¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bienvenido a Puebla. Ay, gracias. ¿Quién es la primera que me dice eso? ¿Será que me puede firmar este DVD? Sí, sí, sí. Aquí adentro trae una hojita. ¿Este te lo firme por fuera o por dentro? Por dentro, ahí hay una hojita. Ah, ok. Para mi hermano Daniel. Para Daniel, ok. La verdad lo felicito por el doblaje de Evangelion. Gracias. Me encantó mucho su interpretación. Me gustó mucho trabajar esa serie. Y, pues, desgraciadamente, se cambió de cliente, ¿no? O sea, lo producía Locomotion y ya después ya se vendió y ya fue otro relajo. Sí, de hecho, yo lo vi por el canal donde lo pasaron. Y la verdad, en lo personal, a mí no me gustó, o sea, el segundo doblaje. Ajá. Porque, no sé, siento como que le cambiaron muchas cosas, no traducían los títulos. Y en cambio con usted, pues, no es para lavarlo, pero sí lo traducían todo. Te lo juro que, o sea, a mí, por ejemplo, me hicieron mantener tres, cuatro conferencias con Atlanta, en Estados Unidos, para llegar a un gusto medio de lo que querían de la serie en español. Porque a mí me llegó la serie doblada en francés. Los primeros cinco capítulos y después ya estaban en japonés. ¿Me entiendes? Entonces, son personas que relajes se traen. Exacto, todavía en inglés y uno todavía puede... Pero, fíjate que a mí me encantó una de las cosas que cuando me empezaron a mandar los capítulos en japonés, me volvió a loco. No sabía nada. No, sí. Sí, muchos gritos de los japoneses. No, es que aparte los japoneses tienen, en tres letras dicen un enunciado. Sí, sí. Eso es muy bueno, pues, yo era como ya, ¿no? Sí. También le pediría ahorita que termine de firmar el... Sí, sí, sí. Un audio de picarón así de Calle y de Evangelio para mí, Karen. Sí, claro. Por favor. No, sí, también le quiero decir que usted es uno de mis actores favoritos del doblaje. Muchas gracias. ¿Tienes algo de esta? ¿Para qué? ¿Karen? Karen. Ok. Listo, tú me has. Hola, Karen. Te saludo a Calle desde algún lugar, porque o tres, esperándote con los brazos abiertos. Gracias. Gracias.